Hola que tal amigos, yo soy Brian Muñoz y estaré respondiendo algunas preguntas para ustedes El género musical que me gusta bailar, reggaetón Algunas me conquistaron, si claro, dos veces ya Dos mentiras piadosas, ya voy llegando y se me descargó el celular Popular o ranchera, popular Pelinegras o rubias, las dos Teatro o música, me gustan muchísimo las dos Amor o despecho, me quedo con el amor La gran mentira que me han dicho, estoy durmiendo El mejor consejo que he recibido es que jamás me cree aprendido Que siempre trate de estar aprendiendo de todo lo que veo Le tengo miedo a la soledad Los días más felices, o no el día, sino los días más felices inolvidables para mí Es cuando estoy en una tarima cantándole a todo el público Un saludo para todos los televidentes y oyentes de la calle Yo soy Brian Muñoz y el corito de mi canción Cuando te quieras ir dice Mejor me voy a beber a la cantina No es por despecho si es lo que quieres saber Voy a brindar al calor de mis amigos A lanzar una plegaria porque te vayas mujer